En esta oportunidad les presento torta de aoyama. Aoyama tipo puré, leche, azúcar, mantequilla, harina de trigo, huevos, queso rallado, polvo para hornear y vainilla. Integramos ingredientes secos, polvo para hornear y la harina. Procedemos a batir la mantequilla con la azúcar hasta que se torne una mezcla uniforme de color blanco. Luego colocamos el puré de aoyama con la leche en la licuadora. Lo integramos con la mezcla de azúcar y mantequilla. Luego integramos poco a poco la harina. Y de uno a uno un huevo, harina y huevo. Seguimos batiendo. Sigo con el queso ya rallado. Yo en mi particular utilicé queso de cabra. Y por último yo perfumo con vainilla. Esta es la consistencia que tiene que tener esta preparación. Luego colocamos la mezcla en un molde ya en mantequillado y enharinado. Y al horno previamente calentado a 180 grados. Por un mínimo de 50 minutos. Como sabemos que ya está nuestro postre. Cuando nuestra cocina se enciende con ese delicioso aroma. Luego introducimos un palito de naranja. Y si ese sale seco, ya está nuestra preparación. Esperar que nuestra torta se enfríe para luego desmoldarla. Aún en estos tiempos tan difíciles, este exquisito y excelente postre sigue siendo un clásico venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!